¡Buenas noches! ¡Ah! Oye, mira, tú, 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 yo no sé por qué me pongo esto, me pongo esto hacia la boca, ay, 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 amor, siempre tú, a ver, sácate, sácate rápido, es que cuando se pone puro se pone raro, a ver, habla tranquilo. Mira, ahí es normal, mira. Mira, mira, te darás cuenta, no sé qué mierda tiene este puño, te lo juro, te lo he conseguido, creo. Exacto, lo creo, se lo ha puesto una vez, ¿no? Mira, mira, yo, yo normal, ya, no, normal, así te dice, ah, no, porque no crees que tú, mira, mira, mira. Es el personaje, que la gente no lo crea, hay gente que piensa que, que él, este, verdad, está en, en notas. Mira, ahorita, normal, te hablo, normal, te hago los tics. Claro, mi amor, a ver, habla. No, ya, me pongo esto, mi amor. Ay, te juro, eh. Amor, ¿por qué me han dicho que tu cara, tu cara se vuelve puerta por ratos? Porque le mete llave. Ya, escúchame, ya. Ay, amor. Mi amorcito, escúchame. ¿Qué? Hoy día, hoy día es tu cumpleaños. Hoy día es tu cumpleaños, no, mi amor. Te acordaste por fin. Te acordé de ti, mi amorcito, de verdad, que tiempo que no te veía, mi amor. Oh, no, mi amor. Ay, escúchame. Escúchame. Yo voy a alisar acá todo. Escúchame. Escúchame. No, no te pongas así porque me vas a acordar cuando estoy duro. Escúchame. Es un poquito realita, nomás. Mi respeto, mi amor, ah, cabello viejo. Me olvidé mis limones. Escúchame. Mi amor, mientras yo te voy haciendo tu tono. Ya están las luces, mírame. Ya están las luces. Porque, sate en medio porque pese la bola. Escúchame. Ya están las luces, ya están todos. Ahora sí, déjame llamar al cantante, déjame llamar a las chicas. Déjame llamar, déjame armar tu tono, pe. ¿Pero con qué plata, mi amor, si tú no trabajas? Tú déjame a mí, tú déjame a mí nada. Tú déjame a mí. Deja de estar robando, no me gusta, he hecho que no robas. Tú déjame, mi amor. ¿Quién es lo mejor o no? Sí, mi amor, contigo tengo todo. Tengo hambre, sueño, frío. ¿Pero tienes todo lo tienes, mi amor? Ya, escúchame. Tú solamente salga un ratito y lárgate afuera a vestirte, ponte bonita. ¿Con qué plata si no tengo nada? Viejo cafficho. Ya, venga, no me digas así. Acá hay veinte centavitos. Escúchame. Venga, venga. No, no. Guarda mi hueco. Dos ferritos. Están dos ferritos. Anda bien, comete algo. ¿Con veinte céntimos? Ya tuve dos caramelitos de alcance. Chupa toda la noche. Escúchame. Ya, escúchame. Voy un ratito a hacer compra de lo que tú me has dicho y va acá. Tú déjame llamar a los padres. ¿De verdad? Venga, voy a olvidar el chiste. Ya, ya, ya. Mi amor, escúchame. Papi, yo no te invitaba a ti, mi hermano. Un favorcito. No, es que estamos en el tono, papi. Se ha metido hasta la sala. Ya. Mi amor. Anda, anda. Ay, ensayándote toda la tarde para que me preguntes a qué en mi boca. Ay, es una bestia. Ya, 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 ya. Por una letra. Chao, chao. Chao, no es culada. ¿Qué me dijo? Allá. ¿Qué me has dicho? Ya, ya. Nada, nada. Que eres bien. Que pareces una almohada. Así, pareces una almohada. Pareces una almohada. Oh, mira. Pareces un chancho al palo. Ahora sí. Primero voy a llamar al canto. Hay un ganante de moda. JP, el chamaco de la salsa. En el que ha ido dando la hora, hermano. La que pasa el tulicio. Oh, es la hora. Aló. 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 Aló, papito. Dímelo, dímelo, hermanito. ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal, papi? ¡Chamaco de JP! Ya tú sabes, hermanito. Aquí estamos. Aquí estamos los más peos de tu zona. Dímelo. Ay, 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 papi. Oye, caos. Escúchame. Yo te dije que hoy era el tono de mi raputia, ¿no? ¿Cuándo? En diciembre, perdón. En diciembre. Hoy día, pe. Hoy día. ¿Cuándo? Hoy, hermano. Ah, sí, ¿verdad? Hermano, me vas a disculpar, pero ahorita estoy en provincia dando un concierto ahora mismo, hermano. No te acerques, joven mío. Oye, escúchame, bandido. ¿Cómo te vas a ir al norte, caos así? Te estoy diciendo hoy día. O tú quieres que tu casa lo destruya, ¿no, hermano? Eh. O, escúchame, escúchame. ¿Dónde estás? Tengo que perder el norte. Hermano, si me pasa el avión, yo llego en una, hermano. Oye, no tengo ni pa' tragar. Oye, escúchame, hermano. Oye, escúchame, hermano. La firme, la firme. Casa. Oye. Oye. Oye, escúchame. Oye, escúchame, hermano. Oye, te me vine. O voy a contar diez. Tú no vienes a casa, ve. Te voy a hacer daño la firme, casa. Oye, tú también vienes a casa. O sea, no puedo hablar. No estoy duro. O vienes al toque, ¿ya? Ya, causa, ya, ya. Estoy yendo un ratito. Espera, espérame. Y todo, porque es un pleno de tu gorda, ¿no? La poca linda es gorda, ¿no? Deja, deja, casa. Te espero. ¿Cuánto diez? Nueve. Ocho. Tú sabes que yo soy su cliente. Tu germa, ¿no? No. ¿Ah? Me contrata, hermano. Me contrata. Ya, ya, ya. Te contrata. Ya va acá. Ya, papito. Te pego el toque, hermano. Cuento el precio y ya estás acá. Hermano, dame una horita. Una horita y yo estoy ahí, hermano, para ponerte, para armarte la fiesta. Papito, una hora no, porque esta juega yo tengo 20 minutos nomás de show. Solamente cuento tres, ve. ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miren. No hay mierda. ¿Qué mierda? ¡Amor! ¿Qué, mi amorcito? Me iba a comprar un caramelo y venía solamente para decirte que primero tenía que invitar a los invitados y después a él. Sin pese. Apistoso. 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 Ay, amor, ya cálmate. Cálmate, cálmate, ya. ¿Cómo que no le dio confianza a Chibolo Pepe? Cochino. Cálmate, ya, mi amor, cálmate. El chino dijo, no ha venido, no ha venido. No te cu**as, ¿no? Bañate. Ay, c**a. Ay, ay, ay. Arañate, arañate. Según ese... Soli, lávate el botón. No, no, no. No, no, no. Soli, no hagas alboroto. Escucha bien, lávate el oído, cochino. Borró, 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 tú. Me va a la causa. Que haya m*****. No, que no dice, ahí tenga. Amor, escúchame. Tienes que invitar a los invitados y ya después le llamo de nuevo a JP. Sí, sí, porque me dijo una obra mía normal. Hoy me salí de libreto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Estoy en tu lugar, pibu. Ya, cuidado. Ya sé que es mujer. Voy a llamar a mi germita a la que me casé a la canela. Aló. Aló, mi amor. ¿Quién habla? Canela. Sí. El soli. ¿Servicio? Servicio de mantenimiento. Vaya. Habla así, mi c*****. Escúchame. Canelita, escúchame, mi amor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Que nos casamos y todo eso, canela. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mí o no? Pucha. A ver. Hazme acordar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en el río? Que me bañaste a la fuerza. ¿Te acuerdas o no? Ah, su madre. Este año me he bañado con varios en el río. Ya, escúchame. Soy el soli. ¿Te acuerdas? Ah, su madre. Mi amor, sí. Ahora me llamas. Ya, tú sabes que te necesito. Nos hemos casado como hace un año. Claro, sí, mi amor, pero te necesito porque... Todos los días me floreas que me vas a llevar a grabar. Y nunca me llevas. Entiendenme, por favorcito, por mí. Y escúchame, te necesito para una fiesta ahorita, rápido. Ah, su madre. ¿Cómo que una fiesta? ¿Una fiesta de qué? De... Su hermana de mi gorda. Su hermana de su cumpleaños. Desde Rasputa, ese que la dejé, la abandoné, pero es su hermana. ¿Su hermana? Necesito plata. ¿Su hermana de tu ex mujer? Ah, sí, de ella. ¿Y para qué quieres que vaya yo? Porque quiero los tragos y tú siempre me... Ah, su madre. ¿Quieres que vaya para que te peche, no? Sí, esos pechos, querido. Ah, su madre. O sea, de los pechos... ¿Y cuándo me vas a dar mi luna de miel? Hasta ahora sigo esperando. Ya, algún día... Toda la vida me floreas. Cuando me bañe, cuando me bañe. ¿Sí? Ya, pero ¿puedo ir con una amiga? Claro, claro, sí. ¿Sí te acuerdas, no? De una amiga... ¿Te acuerdas? De Andrea... Andrea Lambruchini. Ah, ya, ya, la... ¿Quién? La mamá de la Barbie. ¿La mamá es o la hija? No, no, la mamá, la mamá. Ya, ya, me la traes, me la traes. Ya, 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 ya te la llevo, ya. Ya, mi amor. Oye, pero escucha, escucha. Dime rápido. Hoy día me lo das, ¿no? ¿Cómo te lo doy? No arrugues, ¿ah? Porque siempre arrugas. No, 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 yo sí te doy. Después es que me mandas mensajes de WhatsApp, ¿cuándo? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Amor, si te olvidaste, tenías que llamar al caballito. ¿Ahorita llamar? Sí. ¿Al papá o al otro? Ah, voy a llamar al caballito. Sí, mi caballo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, mi amor, cómo estás? ¿Aló? ¿Aló, cochino? ¿Caballito? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Dime. Ah, Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, escúchame, te invito al tono, al rapito de la Rasputia. ¿El tono de la Rasputia? Oye, ¿ya? Sí, sí, si quiere viene, chao. Oye, otra, 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 otra. Voy a llamar a otro, hombre. Ahora, ¿quién lo llama? Ah, Yardini, a Yardini. Voy a llamarle a Yardini, en casa. Sino que gasto mi crédito, hombre. No puedo. ¿Caballito? ¿Qué tal? Aló, aló. ¿Cómo estás? Aló, dime. Mi caballito. Hola, cochino. ¿Cómo estás? Escúchame, te invito a la Isla de las Rasputia. Ah, ¿qué? De las Rasputia. Ay, es su cumpleaños, yo te creo. Sí, sí, viene ya. Ya, 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 ¿qué hora, qué hora? No sé, va a empezar a las dos, no, nueve, nueve, diez. Ya, mi amor, ya voy, ya voy. Ya lo sé, chica rica. Ahora, aquí más. Bien, soplen. Amigo, dile que pasen ya, bestia. Pase, que lo están esperando. ¿Qué, ayudo a los invitados? Así conforme al llamado, llama aquí. Ah, ya, verdad. Uy, el chamaco, pe. Ah, pero no se ha invitado. La canela. ¿Aló? 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 ¡Dile chica rica! Ya, ve, ve, la puerta está abierta. Sal de ahí, pasas el portón. Pasa, Janini. Bien. Pasa, amiguito, pasa. Pusiquita y me... ¡Se comence la fiesta! ¡Ahí está la Janini! ¡Un aplauso, pues, señores! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué pasó con los ánimos, gente? ¡Y los dos arriba, fiesta! ¡Ya, ya, ya! ¡Para, ya, ya, ya! ¡Para, ya, ya, ya! Papi, un favorcito. Como no hay asiento, si te tengo suelo, pe. Ahora, ¿qué? Ya me mandó la... ya me mando la canela ya me mando el whatsapp amigo, en la puerta en la puerta hay un espantapájaro de pelo coro rojo no se si quieres que entre pero mandame la foto que entre entonces música 10 música 10 música 10 música 10 a tu germa ahí a la canela edición, me borra que eso que pase la canela que pase no seguridad en la puerta que pase canelita con su amiga sí señores, ella es canelita y viene entrando la canela la corsini música muy acente bienvenida sauce ¿sabes que creo que tus invitadas están mal de la muela? pon la musiquita ¿quién es la musiquita? ¿quién es la musiquita? soli yo ya soy el chibao no, chicos, su sirvido pero que amoretti, la morgini hermosa, pero disculpa hoy viene esta mujer hoy viene esa ocoso, métale piedron a ver, ven en las cuatro eso apaga, apaga ya, ya, ya ya hoy mozo ¿qué haces tú? ya, hoy, mongol ya, hoy para eso sí no es mongol ya, tú estás escúchame tú senta ahí tú eres... hagamos, hagamos toda mi cerveja me botamos mi cera ahora, ¿quién me va a pagar? este, chicas bonitas pónganse para acá por favor soli, póngalas bonitas a un lado y a las feas a otro lado papi, un favorcito pónganse atrás te lo juro que me da ganas de jalarte las tabas no puedo ahora voy a llevar a mi germa la mierda mira, la rubia está bonita la de azul también la canelita también está bonita la llanita también oh, mire esa de rojo oh, yo lo veo en mi cama le meto piedra te lo juro la de rojo tiene careto está, vaya, soli bolita de arroz chino soli, no te olvides tienes que llamar a tu esposo para que comience el tono bestia yo estoy con tos escúchame, ya vente rapidito vente rapidito ya está tu fiesta ¿ya estarás invitados? sí, sí, sí me habás traído ese salsero que te he pedido, ¿no? al que me gusta ya está, ya él sabe que lo destruye su casa si no viene ¿ya? pero mi amor él está de viaje deja ya está viniendo en avión escuchan sí, sí estoy llegando ya ahí voy, mi amor ahí entra, ahí entra la fórmula suelta ay, Dios mío pausa ay, Dios mío había más invitados pero no quiere que entren escúchame, vente amor cariño mi hija dios mío mi amor ay, mi amor pero ahí es tu regalo como siempre tu única hija ¿este es mi regalo? tu regalo no hay faja no hay faja mi amor ¿qué? pero si ya vendía ¿para qué me traes más? ay, pero gracias mi amor para purgarme con mucho cariño mozo, ¿qué está ahí? mozo, trabaja agárralo wiki, deja ahí ya guarda, guarda, guarda ese mozo ay, caballita ay, no la rapucha ¿cómo está? todavía le da lo que no compras coche ay, ¿cómo está caballita? ay, acá bien pues me acaba de llamar a tu marido y me ha invitado a tu fija gracias por venir mi amor ¿qué le pasó a tu cara? parece ladrillo cárcel de máxima seguridad ay, ¿por qué? por los barrotes ese güey ay, qué linda es amor ven, ven 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 ¿quiénes en mi tablas? ¿quiénes en mi tablas? son unas amigas que han venido con ellas con la bella y la bestia no son mis amigas espérame, ven un ratito, ven no quiero tarde anda, por favor no, no escúchame espérame un ratito acá en el hall pero si me da calor ese güey en el hall no en el sol canelita ven escúchame espérame escúchame espérame espérame para poner yo esa flaca la conozco no, es su prima es su hermana no, no pasa nada son gemelas son así gemelas ¿estás seguro? sí, mi amor no me mientas no, jamás te voy a mentir de ti estamos rojos así madre mía cuánto poder tiene ese güey esta vez son de verdad ¿cuánto me vas a dar la canela? no, o sea por comprar ese potito ahora sí tengo para tomear pillaca de la chévere de ahí la mayap pero qué mierda amor hasta acá estoy mi amor ahora sí tengo para comprar los huésques sí, mi amor ¿y de dónde saco plata? yo soy el soli tú déjamelo más vamos, hermoso pero ese mozo es imbécil, ¿no? supuestamente te ando a la plata para comprar el whisky recién y ella lo compró son bravos únicos ¿qué pasó? él mismo se ha traído para que él nos venda a nosotros ¿cuándo está, amigo? cóntate ¿qué? doscientos doscientos mi amor doscientos ¿cuánto? doscientos cada uno soy el soli amor, pero ¿de dónde está el plata? tú déjame a mí no, no, está el cuatrocientos sí, cuatrocientos los dos toma, toma, toma amor has guardado falta, falta ¿cómo te voy a dar? amor, ese es cien cien dólares la propina te regalo pero falta está tres setenta este parte huele unos cientos ay, no, tío mío dame otra, dame otra dame otra miren, se huele la producción y nada das ay, Dios mío está ganado, mi amor mira, la otra me está c***ando cinco bolívares dice a la casa de cambio a la casa de cambio para que con los cien dólares como que hay paja sí, sí qué guapo es este chiquitito yo lo hago a mi barra dale, la otra trope mongolo ya, ya después lo tomamos ya, hoy ahora sí, mi amor lo prometido ya, mi amor y lo que me dijiste del cantante ya está acá voy a llamarlo ¿de verdad? ojalá haya viajado no me c***o mi amor amor, ¿lo vas a llamar? sí, chiquito ¿cómo tienes un número? porque tú me lo dijiste ya, ya, ya toque, toque qué haces ¿qué haces, mierda? ponte pa' ya llámalo, llámalo mi amor, llámalo de ahí recién va aló soli papito lindo ¿dónde está mi chamaco? hermano, no puedo guardar el carro ¿dónde vi más? me he hecho de subir al cerro, hermano qué abusivo es ¿qué haces en el cerro? ¿dónde vive, me he hecho la ubicación que me ha mandado? ese es donde yo fumo ahí, hoy, ve escúchame le han mandado la ubicación del cerro donde fumas sí, escúchame es el chabuca garanta, papi chabuca garanta estoy, estoy, estoy al toque me llamo cuando ya pegas dale, hermano ahí está zumba ¿qué? ¿cómo zumba? es de combate creo dale, ahí dale la posta hermano dale, me avisa para ponerte la posta a la pista dale, hermano dale, dale dale, hermano dale, hermano dale, hermano dale, hermano dame, hermano chabamba, chabamba tame, dzie cuando me quema ya ho se dame, can chabam agar gara chabam agar gara gara ay it ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para JP Chamaco! Mi amor, presentate por favor al público ¡M lo más pegados de tu zona JP Chamaco es la bandera de el reparto en Perú! Gracias por la invitación al sol y el tonomático, para ti, con mucho cariño. Qué rico el chat, hombre. Oye, papi, estamos activos porque estamos en... Es Coca-Cola, mi amor, Coca-Cola. Hay que cierre el tono JP, entonces... ¿Cómo haces? Mi amor, pero solamente hay puras mujeres, nada más. El que le meta la música y nosotros nos acabamos de bailar. No, pero saca pareja también. Por eso, tú tocame la música y vamos a sacar a bailar. Ay, no, mi amor. Queremos bailar, queremos hombres. Mira, allá en la esquina hay un tono para ti. Ay, un loco ya. Ya, es una broma, es una broma, amor. Ya, mi amor, pero... Ya, mi amor, pero tu pelito está bonito, pero... Sí, es hermoso. La peluquita está hermosa, mi amor. Tu peluca también está hermosa, a ver. Ay, ya, perdóname. Es tuyo, eh. Ay, no, te vamos a... ¡Ese peluca, gozo! Ponte tu cabeza, amiga. Ya, que JP, tú me mueres, papi. Y pon el tono porque ahorita vas a sacar la bailar. Y soy de la no escuela. Esta noche vamos a hacerlo y a darte con maldad. Toda la mujer delidad no va a violar el celular. Esta noche vamos a hacerlo y a darte con maldad. Toda la mujer delidad no va a violar el celular. Que sí se va, que sí se fue. Se va, que sí se fue. Nunca, ni lo tomamos la cocina, ¿viste? Que sí se va, que sí se fue. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ven, pa' que te voy. Esta noche vamos a hacerlo y a darte con maldad. Toda la mujer delidad no va a violar el celular. Esta noche vamos a hacerlo y a la carros de verdad. Toda la mujer delidad no va a violar el celular. Que sí se va, que sí se fue. Siga, que sí se va, que sí se va. Siga, que sí se fue. Que sí se va, que sí se fue. ¡Canta con frica y pichirica! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Canelita ¿Quién te ha invitado? Me invitó el Soli ¿Sabes que hoy día es mi santoyo, no? El mío también ¡Suscríbete al canal! 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 la chaza de huancayo le traído la mamá de la barbie si así le han titulado la mamá de la barbie claro y tú qué me vas a regalar hija que te voy a regalar algo que nadie puede comprar qué cosa acuérdate que soy mujer te voy a regalar mi amor nuestra amistad bien gracias por haber venido un temita más antes de que te vaya muchas gracias gracias a ustedes por la invitación social estamos rompiendo todos los lugares todos los distritos con la nueva música que se llama reparto y lo trae jp chamaco los más pegados chicas es chiste este ya pero es por tu fiesta solamente quiere coger 100 dólares más si me lo prestes ah bueno yo soy media metálica que sean 200 pasa pasa rápido pasa eso se lava no me dice abuela ay dios mío esta mujer tiene plata dios mío te quiero como vida siempre y tú y tú aquí vamos a poner de brima ay yo voy a escoger a ver acá estoy yo pero no me vayas a apuntar a no 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 estoy cuidado cálmate vamos a perdón perdón soy virgen así decía mi abuela oye escúchame comienza el tono hijo sol y por favor los bocaditos lo que ya me confió en ti es que tú me tienes mal me confía en la bocalina ¡Vamos a hacer el pasito! 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 ¡Vamos a hacer el pasito!